Continuamos aquí en Claxo TV, nos encontramos en La Habana, Cuba, donde estamos participando del evento de Universidad 2024, que nos da la chance y la posibilidad de encontrarnos con un montón de gente, a muchos de ellos amigos, conocidos de Claxo, integrantes de la red Claxo, y la verdad que es un placer tener nuevamente aquí con nosotros a René Ramírez, del UNAM, Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la CREZ UNESCO, ex Ministro de Educación Superior de Ecuador. René, bienvenido nuevamente a Claxo TV. Bueno, es un honor estar aquí una vez más con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, René, la verdad que siempre es un placer. Tienes una mirada muy potente y yo algo te decía ayer cuando escuchaba una de tus conferencias, digo, realmente con una mirada, una perspectiva muy amplia de muchas transformaciones que están ocurriendo en el marco de la educación superior, pero también de la política de Nuestra América. Vimos un mundo, y sobre todo Nuestra América, que está profundamente en disputa, específicamente en la educación superior y con tu experiencia. se vivió una etapa de pandemia muy dura para la educación en general. Tengo la idea, por lo que escuchaba también, que hubo pocos datos de qué pasó posterior a la pandemia en educación superior. Y ahora, una etapa en la cual entiendo que hay un montón de desafíos, inclusive también estudiantes de educación superior, que antes en general tenían un posicionamiento más hacia los progresismos, por llamarlo de alguna manera, ¿también se están derechizando? Bueno, la verdad que es un tema bastante complejo, ¿no? Acabo de terminar un artículo en donde analizo el capitalismo, la democracia y la ciencia en los últimos 50 años desde la perspectiva de América Latina, del sur global, ¿no? Y una cuestión que parece suceder es que existe un momento, si es que uno analiza los ciclos económicos, políticos y sociales, algo similar a lo que pasó en 1970, que confluye un ciclo de asedio a la democracia, en los 70 eran directamente dictaduras, ¿no? Con procesos recesivos en términos económicos, ¿no? Y en términos sociales con incremento de la desigualdad y la concentración. Entonces es uno de los peores escenarios. Ahora estamos en la tercera década del nuevo milenio y pasa lo mismo, ¿no? Pero con nuevas formas, ¿no? No puede ser evaluado lo que sucede en América Latina, en el campo de la democracia, tal cual como sucedió, porque hay innovaciones de asedios a la democracia, ¿no? En el marco de una crisis del capitalismo, de una reducción de la tasa de ganancia del capital, ¿no? Entonces esta reducción de la tasa de ganancia del capital hace algo que el matrimonio que sí se dio entre democracia liberal y neoliberalismo, ¿no? Cuando especialmente se da un proceso expansivo de la economía, sobre todo cuando se daba la transición de la democracia, ¿no? Ahora entran en choque de trenes, ¿no? Es decir, no puede convivir ni siquiera la democracia representativa con la crisis de acumulación que hay, ¿no? Entonces eso hace que se generen nuevos procesos. Yo les llamo dictaduras democráticas, ¿no? Este oximorón que parecería, pero ¿por qué les llamo así? Porque se utilizan las instituciones democráticas para asediar a la democracia, para generar golpes institucionales, ¿no? Que al final de cuentas da la apariencia de cierta democracia, ¿no? Pero que en estricto sentido podrían ser vistos directamente como golpes de Estado, ¿no? Con una cierta farsa con respecto a que se vive una democracia plena en el marco de la crisis de acumulación y en el marco de algo que no es menor, de procesos de reconcentración en el 1% de la población, ¿no? Entonces eso lleva a que se configure un sentido común complicado, ¿no? Y eso lo vemos en las universidades, ¿no? Sobre todo un fenómeno que a mí me llama mucho la atención es de una investigación que hice primero en México y después para América Latina, ¿no? En donde se ve claramente como ni siquiera solo los estudiantes, ¿no? Sino aquellas personas que tienen nivel de educación superior, ¿no? Transitan de un voto hacia el progresismo, ¿no? Hacia un voto hacia la derecha, ¿no? Y eso, el tema que voten por los candidatos de derecha también está asociado a los valores que lleva esto cuando se analiza en esta investigación que tiene que ver con una ideología antidemocrática, una ideología antiigualitaria, xenófoba, ¿no? Que te construye un tema cultural muy complicado porque ya no solo es neoliberalismo, sino es neoconservadurismo, ¿no? Y eso está generando una explosión que hace que se entre en disputa en este mismo momento con respecto al sentido de la democracia. René, en ese camino, digo, da la sensación que en el marco de algunas situaciones hay gente votando en contra de sí mismo. Digo, hay algo de eso que está sucediendo teniendo en cuenta de que sectores populares que acceden a universidades públicas, que votan derecha, que proponen privatización y falta de apoyo a las universidades. Mira, ese es un tema también que he venido estudiando que yo le llamo la paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo, ¿no? Pero también con un falso análisis del síndrome de Estocolmo, le llamo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hubo un momento en América Latina a partir del 2000 que, a diferencia de lo que pasaba en Europa o en Estados Unidos, hay una caída sistemática de la desigualdad, ¿no? Y eso lleva a que se fortalezcan las clases medias. Acabo de terminar un libro que saldrá el próximo mes que se llama Quien parte y reparte le toca la mejor parte donde analizo la economía política de la desigualdad, de la distribución del ingreso y la riqueza según gobiernos, ¿no? Y claramente se ve que los gobiernos progresistas sí generaron de cierta manera una redistribución hacia las grandes mayorías, ¿no? Acá vale la pena señalar que sobre todo fueron también hacia el fortalecimiento de las clases medias más que a las clases populares, ¿no? Este es un tema que tenemos, hay que discutir profundamente, ¿no? Y en ese marco de esa construcción de esa clase media, ¿no? Es necesario discutir, creo yo, ahora que tenemos que pensar qué igualdad necesitamos, ¿no? Porque la igualdad que generó, que se generó, es una igualdad que generó no un sentido contrahegemónico, sino un sentido prohegemónico de como diría Jajo Chang, esa clase que subió quiere patear la escalera para que nadie más suba, ¿no? Ahora bien, siendo autocríticos con el progresismo, ¿no? Este no es un problema de la clase media porque tú tienes una mirada en que no, ahí viene el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando uno analiza los gobiernos de derecha, en cambio, los gobiernos de derecha son los que más atacan ya y estrangulan a las clases medias, ¿no? No obstante, esas clases medias están votando por su verdugo, llamémoslo así, ¿no? Pero aquí tenemos que ser autocríticos en el sentido de que los gobiernos progresistas no generaron una agenda de cuál es el rol histórico que tiene que cumplir la clase media, ¿no? Entonces, no podemos nosotros, por eso digo, no es un síndrome de Estocolmo, ¿no? Sino también tenemos que repensar cuál es el sentido del progresismo frente al rol que queremos que asuman, en este caso, las clases medias y dejar también una lógica que nos comimos casi acríticamente el discurso de la justicia, yo digo, rolsaniana, ¿no? Del maximín, del primero los pobres, pero dejando por fuera al resto de la sociedad como parte del proyecto político, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión que va a más de que obviamente la derecha ve que el consenso de Washington, el neoliberalismo, ya no es atractivo en términos de masas y cambia su mirada hacia una estrategia neoconservadora de formación de identidades para el apoyo a la agenda neoliberal, ¿no? Entonces, por eso surge la agenda xenófoba, la agenda antifeminista, la porofóbica, se construyen identidades. Entonces, la derecha supo capturar la cultura, el debate cultural y la izquierda está en el ámbito de lo socioeconómico. Es necesario también dar la disputa en el ámbito cultural. Los grupos poblacionales que han estado en el ámbito cultural son los movimientos sociales, pero no hay una articulación, una convergencia entre lo político y lo social. Y ahí está un error muy grave del progresismo en este momento. En ese marco podemos pensar en lo que sucede en la República Argentina con el triunfo de Javier Milei, con un triunfo realmente, en principio, muy contundente y muy fuerte desde el punto de vista de cantidad de votos, pero entiendo que también con una lógica de impacto o intento de impacto en el sentido, en la construcción de nuevos sentidos y cultural. Da la sensación que hay un trabajo grande en las lógicas de sentido de la sociedad argentina. Algunos, inclusive, plantean un intento de transformar algo de la sociedad y de la cultura argentina en algunas lógicas políticas de las que tiene el Perú con algunas cosas. Algunos dicen que no es ese el camino que intenta plantear Milei sino que va por otro lado. Sin a un apoyo internacional muy grande en principio para Javier Milei, pero ha construido igual apoyos en las ultraderechas a pesar de las diferencias que tienen. Por esta interpretación de ese triunfo y si ves posibilidad de profundización de un plan de gobierno que parece dejar afuera a muchos. Bueno, a mí lo que más me preocupa del discurso de Milei es el tema de la narrativa que ha construido que es una narrativa que en este mismo momento falta al progresismo que a pesar de que sabemos que es inviable lo que propone no deja de ser utópica. utópica que en su implementación es completamente distópica. ¿A qué me refiero con utópica? Me refiero a que el anarcocapitalismo para una juventud que no quiere reglas, no quiere Estado después de la pandemia que le pusieron todas las reglas siendo el Estado el ejemplo de eso con plata entonces es libertad con plata en el imaginario del capitalismo que vivimos es una cuestión que realmente la mayoría de jóvenes sueña por eso la victoria de Milei se da muy fuerte en los jóvenes a partir de los jóvenes y eso es complicado porque si es que se sigue la lógica los jóvenes implica que por un buen tiempo puede permanecer dentro de ese sentido común. Ahora bien también nosotros tenemos que ser muy críticos cuando se logra recuperar después de la victoria en este caso de Alberto Fernández cuando sale Macri y se hacen políticas completamente tibias por decirlo menos nosotros tenemos que ser igual mucho más radicales que lo que es la derecha la derecha está siendo revolucionaria y ese es un problema gravísimo y si es que nosotros entramos con tibiezas frente a la situación a la grave situación social vamos a tener problemas como como sociedades y como frentes políticos que queremos la transformación entonces ahí yo creo que es necesario y ahora bien con respecto al tema de la agenda la agenda es antisocial ¿no? completamente ¿no? vinieron muy preparados o sea ni bien ni bien llegan en el mes y está toda una agenda de privatización o sea es es trabajar para las grandes corporaciones ¿no? pero ahora hay que pensar que yo siento que si es que no se logra interpelarlo en estos seis meses ¿no? va a ser muy complicado porque después entran en en este caso entra puede entrar todo un flujo de dinero ¿no? en la economía argentina que le puede dar mucha estabilidad ¿no? entonces tenemos estos tres meses de inflación en el ámbito energético que va a agudizar la la situación de los argentinos pero después va a estar si es que ya no hay el impacto de los incendios si es que ya no hay entre todo el tema de la energía de vaca muerta si es que se venden ciertas empresas públicas va a tener una buena cantidad de dinero ¿qué le puede hacer quedar? ahora bien si es que existe un autogolpe de estado al interior de las fuerzas de la derecha subiría también una vicepresidenta que tiene una agenda igual o más peligrosa que la propia agenda del actual presidente en este camino digo ¿cuál es tu aporte que puedes hacer para explicarnos? digo a ver hay una de las políticas que posiblemente fue una de las más fuertes y por las cuales mucha gente lo votó a mil que tiene que ver con una posible dolarización en la república argentina gran parte de los economistas casi el 95% de los economistas plantean que es inviable que no es posible pero algunos dicen bueno y si llega a ser posible del aprendizaje ecuatoriano ¿qué nos puedes decir sobre una posible dolarización en la argentina? bueno en el caso de ecuador primero el tema de que con la dolarización se controla la inflación eso no necesariamente es en el corto plazo de hecho en los primeros casi un año y medio casi dos en ecuador hubo una inflación muy alta en dólares lo cual hace que si bien después puede ser controlado un poco más a tener una inflación de alrededor de 3 dólares los precios quedan muy altos y los salarios no necesariamente se ajustan en ecuador es un país muy caro muy caro dentro de la región pero existen dos temas que a mí me parecen estructurales que cualquier agenda de un cambio en la matriz productiva se complejiza con la dolarización porque lo que hace es fortalecer el modelo primario exportador ¿no? cuando nuestras economías necesitan un cambio hacia economías con valor agregado ¿no? en el sector industrial o en el sector en el sector servicios y el tercer punto que para mí sería estamos hablando de dos momentos completamente diferentes porque en este momento ¿no? entrar en un proceso de dolarización cuando existe a nivel mundial una interpelación al dólar como moneda del comercio mundial sería realmente hacerse el jaraquiri para el pueblo argentino entonces pero eso no significa que vaya a intentar hacerlo de facto ¿no? como parece que ya lo está empezando a hacer y el momento de que vea cómo está la economía podría intentarlo ¿no? parece que en Argentina lo que está estrangulando para aquellos recursos de esos dineros divisas que la gente tenía en su casa en el colchón bank como solíamos decir empiece a salir a la economía ¿no? vendrán políticas en las cuales se permita de cierta manera limpiar la adquisición de dólares para que exista un flujo de dólares del exterior que se tiene muchas veces en paraísos fiscales entonces no está descartado en términos de la viabilidad pero desde mi punto de vista creo que sería un error catastrófico porque cuando se entra en dolarización es lo más complicado salir de la dolarización ¿no? dos últimos temas uno central sobre Ecuador vimos imágenes muy dramáticas de lo que se estuvo viviendo hace muy pocas semanas con niveles de violencia muy altos y con apoyos a el nuevo gobierno digo en el marco de esta crisis ¿no? por parte de sectores inclusive de la oposición entendiendo la gravedad institucional que se estaba viviendo ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando? bueno o sea nosotros tenemos que entender esto de una perspectiva estructural ¿no? y hay que saberlo entender en esa dimensión esta crisis del capitalismo que implica una caída de la tasa de ganancia del capital implica que el capitalismo entre en una nueva dinámica rentista ¿no? frente a lo que fue el momento más genuino del capitalismo industrial que obtiene el valor a través del plusvalor ahora entra a través de un rentismo que se va bajo dos direcciones ¿no? el capitalismo cognitivo el capitalismo de plataformas de donde se genera a través de la propiedad intelectual ese rentismo para las grandes corporaciones y el otro es del narcocapitalismo ¿no? que creo yo que es la gran amenaza que tiene nuestra región en este mismo momento que va a configurar la estructura económica política social cultural y también ambiental ¿no? entonces en ese marco ¿no? Ecuador es el ejemplo más claro porque lo que sucede es que se da una geopolítica nueva de la droga en donde Estados Unidos empieza a consumir fentanilo ¿no? y toda la parte de la cocaína se traslada para Europa Asia y también para América del Sur entra Petro ¿no? a la presidencia y Estados Unidos necesita un nuevo socio para su estrategia de seguridad ¿no? en donde Lenín Moreno y luego Lazo y ahora Novoa le hacen el juego a Estados Unidos ¿no? y eso articula un tema que es necesario que se haga mucha más investigación al respecto de la articulación de los carteles de droga con el sistema financiero ¿no? que es una cuestión prácticamente son hermanos siameses ¿no? entonces eso hace que en el caso del Ecuador se da una disputa de grupos económicos a nivel financiero que se traslada a los territorios en la disputa de los carteles ¿no? y eso hace que explote el tema de la violencia ¿no? el tema de muertes el tema de asesinatos en el caso de Ecuador cuando con la revolución ciudadana dejamos en la menor tasa siendo el segundo país más seguro ahora somos del primer país más inseguro de la región entonces es necesario no ver el problema epidérmicamente sino es un tema completamente estructural que obviamente afecta también las expectativas de los jóvenes afecta a la educación ¿no? frente a una crisis de empleo ¿no? en Ecuador en este mismo momento se señala una investigación que la industria del narco pasa a ser la que mayor empleo genera en México es la industria la cuarta industria que más de empleo genera entonces hay un problema ligado trabajo sociedad crisis de acumulación asedio a la democracia ¿no? en donde entra y se compran el Estado el Estado pasa a ser un narco Estado ¿no? que obviamente tiene a su vez su repercusión sobre la democracia pero este fenómeno que pasa en Ecuador es un ejemplo paradigmático de algo que se está expandiendo como metástasis en el resto de América Latina ¿no? Por último René y aprovechando tenerte aquí digo un efecto que tiene que ver más con lo sucedido posterior a la pandemia virtualidad presencialidad veíamos imágenes de hace algunos pocos días de este nuevo aparato de Apple las Apple Vision que con gente caminando por la calle con dispositivos que son como unos lentes moviendo ventanas y cosas que solo ellos ven son traslúcidos hacia la realidad pero da la sensación de que uno puede ponerse por ejemplo como que está en Nueva York cuando está en cualquier otro lugar mirando una película aunque esté en el medio del parque ¿hay algo entre virtualidad presencialidad uso de redes sociales en qué nos está transformando cuáles son los márgenes de los riesgos y tú decías algo habrá que empezar a enseñar las lógicas de contacto presencial a futuro? Mira es uno de los temas fundamentales que ahora en la conferencia regional de educación superior de la investigación que estoy haciendo quiero volver a plantear la universidad en el siglo XX estuvo ligado al objetivo de la industrialización entonces por lo tanto necesitábamos los profesionales para la industrialización porque la industrialización iba a ser el mecanismo se señalaba teóricamente de la redistribución y de la redemocratización los teóricos de la dependencia explicaron claramente por qué eso no sucedió pero ahora mismo la necesidad que sí tenemos de América Latina de otro modo de acumulación de otro patrón de especialización pasa sí o sí si es que se disputa un sentido de la democracia democrática el principal asedio que tiene la ciencia en este mismo momento el desarrollo tecnológico las innovaciones en América Latina es el asedio que tiene la democracia y para generar mayor conocimiento que dé valor agregado se necesita en este caso defender la democracia y para defender la democracia se necesita una ciencia tecnología innovación que sea democrática y esto implica llevar a ver el rol de la universidad en donde ya el rol ya no es el tema exclusivamente el profesional sino es ciudadanos demócratas que como decía hace un momento la ciudadanía que pasa por el sector universitario está votando hacia la derecha entonces ¿qué está pasando en la universidad cuando existe un crecimiento sistemático de las personas que tienen nivel de educación superior que votan hacia la derecha pero sobre todo también es necesario volver a educar a ser seres humanos y eso implica poner en el centro del debate a las humanidades porque las tecnologías están individualizando nos tienen una investigación sobre Facebook si es que es una red social o antisocial y lo que sale de la investigación para el caso mexicano que claramente es una red antisocial porque genera individuos solitarios con modelos cuasi experimentales entonces frente a eso va a ser prioridad volver a educar para la convivencia social para el face to face y no el Facebook ahora soy parte invitado de una investigación que se está haciendo en la Universidad de Humboldt en donde ya avizoran que el mundo que vivimos con la digitalidad tiene problemas y es necesario repensar el retorno hacia lo analógico pero hacia otro tipo de lo analógico entonces creo que es necesario dejar de creer que lo que estamos viviendo nos está llevando a una sociedad mejor creo que está llevando más bien a a mí no me no me afecta que o sea pienso que no es un problema la robotización más bien eso puede generar mucho tiempo para la emancipación el problema es que el ser humano se haga robot y ese es un problema que creo que estamos en este mismo momento viviendo o potencialmente en los límites para entrar en esa distopía René un placer como siempre muchísimas gracias por la entrevista y esperaremos ansiosos el momento en que nos puedas presentar esta investigación última que nos estabas diciendo cuando esté cerrada para poder hablar un poco más de esto encantado muchas gracias un placer un placer Gracias por ver el video.